...el día domingo la vacunación acá en Córdoba Capital y hoy martes en toda la provincia. La verdad que es muy importante avanzar fuertemente en la vacunación en menores, ya es una vacuna que está autorizada por ANMAT, que se tuvieron todas las reuniones necesarias con la Sociedad Argentina de Pediatría, acá también la hicimos con todos los ministros, y justamente en función de los resultados de la fase 1 y fase 2, que habla de la seguridad y lo adelante de los resultados de la fase 3, sumado a esta situación inusual que estamos atravesando en las pandemias, en donde se está viendo en otras partes del mundo que justamente escala de una manera exponencial los casos en esta población pediátrica, es que es muy importante avanzar también la vacunación en los niños y ahora ya comenzamos vacunando a niños mayores de 3 años. Es la misma dosis que se utiliza para los adultos, son dos dosis, de 3 a 11 años se está utilizando la vacuna Sinopharm y a partir de los 12 años la vacuna de Pfizer. Recordemos que se tienen que inscribir en la página oficial, que es vacunacioncovid19.cva.gov.ar y aguardar su turno. Aquellos niños que han sido turnados durante el fin de semana y por algún motivo no han podido asistir, porque no han estado en Córdoba o lo que fuera, pueden ir luego al comedor universitario, pabellón argentino, con el turno perdido para colocarse su primera dosis de vacuna. ¿Se ha confirmado también una posibilidad de una tercera dosis de vacuna para personal de riesgo? Mire, todavía no hay una decisión certera. También tenemos que entendernos, ¿cierto?, que se deben tomar decisiones basadas en evidencia, en este mundo donde hay una gran inequidad, en donde hay países que ya están colocando la tercera dosis y otros países en donde todavía no se colocó ni una primera dosis a su población, en función de la evidencia local, es decir, porque uno también esperaría que a lo largo del tiempo disminuyan los anticuerpos neutralizantes, pero eso no es sinónimo de que no hay protección, porque para eso también está la inmunidad celular, los anticuerpos de memoria, etc. Entonces, en función de estudios serios, es donde se va a terminar de tomar la decisión si es necesario o no una tercera dosis.